¡Maca! Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Maca, esa cancioncita que has estado ahí escuchando en la radio... Ah, no, no, no estaba escuchando nada en la radio. ¿No? No, ya pe, yo estoy escuchando, oiga, estoy escuchando en la radio. ¿Quién es, pe? Ah, la canción. Sí, quiero saber, esa que dice... Esa vaina. Ah, no, yo estaba cantando. Oiga, pe, oiga, yo sé de música, pe. ¿Qué vas a hacer tú? Otro perro con ese hueso, nomás te digo. ¿Pero por qué te metidla? ¿Eras tú? Sí, era yo. A ver, entonces baja, vamos al parque. Cántame, cara a cara, face to face, cachete con cachete. A ver si es verdad tanta maravilla. Papá, ¿pero para qué quieres la receta del chaufe de Charo? Si tú eres el mejor chef del país, puedes ser un chaufe mucho más rico. Lo sé, lo sé. Yo soy el mejor chef del país. Pero por alguna extraña razón o hechicería, su chaufe queda mucho mejor que el mío. Eso es imposible, papá. Me da vergüenza admitirlo, hijo, pero es verdad. Por eso necesito saber exactamente qué ingredientes usa y en qué cantidades exactas. ¿Pero cómo voy a conseguir de que Charo me preste su recetario? Bueno, ella no tiene por qué enterarse. En verdad, no puede enterarse. Papá, ¿me estás pidiendo que le robe el recetario? No, tampoco tienes que llegar a esos extremos. Basta con que vayas y le saques una fotografía y me la traigas hasta aquí. Así puedes ahorrarte 60 mil euros. ¿Qué dices, hijo? Es más fácil decirlo que hacer, ¿no? Hijo, tú eres un chico inteligente. Estoy seguro que encontrarás la manera de escamullirte en esa casa y cumplir con tu misión. 60 mil euros. ¿Pero vas a ser modelo? Sí, mamá, lo estoy logrando. Voy a ser el protagonista de un comercial para la televisión. ¡Me muero! ¡Mi hijo en la televisión! ¡Charo, pero cómo lo vas a dudar! Si a nosotros el talento nos emana, si fu, 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 corre por todas mis sangres. Y mi sobrino me heredó. Nosotros nacimos para ser protagonistas. Señor, muy legiosa de ti, mi amor. Gracias, mamá. ¡Tres hurras por el Jimmycito! ¡Him! 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 Gracias, abuelo. ¡Felicitaciones, Jimmy! Gracias, Kuki. Vas a llegar lejos. Oiga, pero bien raro que la noche a la mañana lo llamen para modelo comercial. ¿No será trafa? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué toma la fiesta que eres? ¡Solo estoy dando mi opinión! ¡Shut up! Sabrina, escúchame. ¿Te han pedido billete para esa vaina? No, no creo que sea trafa. Es la misma agencia donde trabaja el vampirito Montalbán y me dijeron que me iban a pagar por el comercial. Ay, ay, ay. ¿Y el comercial de qué es, ah? Debe ser de comida para perros. ¿Acaso tiene cara de perro? Claro, si parece un perro chino y flaco. ¡Ay, por Dios! ¿Sabes qué? Tú eres un envidioso. Tú hablas de la envidia. Porque tú, ¿qué modelo vas a ser? Bueno, pero te han dicho de qué... De ahí, no. No, mamá. No me dijeron de qué trata el comercial ni cuánto me van a pagar. Pero me dijeron que vaya con el jefe de casting para hablar sobre todo eso. ¿Eres sobrino y vas a ir vestido así? Sí, ¿qué tiene de malo? La ropa está limpia. La acabo de sacar al cajón. ¿Pero qué te pasa? Abre paso, Chad, un ratito. Mírate, mírate, criatura divina. Estás vestido como para ir a la bodega a comprar pulitón. Eso no puede ser. Deja que la tía Teres se va a encargar de tu outfit. ¿De verdad harías eso por mí, tía? ¡Ay, por supuesto, criatura divina! Si estamos juntos en esto. Yo te voy a armar unos outfits lindos. Vamos a ver qué cosas tienes en tu ropero, ¿ya? Ahí ahora voy. Yo lo asesoro. ¿Va a quedar recto? A ver, pe, a ver, a ver, a ver. Quiero escucharte cantar. A ver si cantas tan bien como hablas, pe. ¿Ah? Agrandada. Ah, ¿te quieres que cante? ¡No! Pues somos venidos, pe. Ya, pe, ya. Bueno, te canto, te canto. Ya, pe. Ya te canto. ¿Estás listo? ¿Ah? No, claro, pe. He nacido listo. He nacido listo. No, no, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Es que no es justo. Ah, sí. Porque si tú quieres hacer una comparación, también tienes que cantar. ¿Ah, querés que cante? Claro. Ya, pe, ya, pe. ¿Qué cantamos, pe? No sé, pe. ¿Cali Pachanguero? ¿O qué? No, 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 espera. ¿Has escuchado esa canción? ¿No es suficiente? Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. ¿Te la sabes? Sí, la grito. Esa. Ya, esa. Ya, dale. Le metemos. Ya, pe. Ya. Ya, ¿estás listo? La voy a tres, ah. Ya, uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Empiezas. Puedo confundirme y perder la razón Soñar que soy feliz Pero cuando despierto Vuelvo a recordar Y no quiero sufrir más Pero siento que no es el momento Tampoco quiero disimular Tú eres diferente Te quiero como eres Pero sé que una vez más No es suficiente Hay que darle tiempo al tiempo No comprendes No quiero herir tus sentimientos No es suficiente Hay que darle tiempo al tiempo No comprendes No quiero herir tus sentimientos No quieroυos ¿Qué tal? Sí O mana, mana O estás viendo Sí, sí Mana, mana O tú cantas bonito Mana O en serio Canta chévere Gracias Es más, te tengo una propuesta que no vas a poder rechazar No, 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 ¿qué propuesta, joder? ¿Arroz chaufa? Sí, arroz chaufa La verdad, yo no soy muy buena con el chifa, pero a mi tía Charo le sale bien rico para chuparse los dedos Pero quería saber si tú sabías la receta o si sabías prepararlo Pues desde que llegué de Recuay, mi tía Charo solamente ha preparado ese platillo tres veces ¿Ahora cómo voy a hacer? ¿Hacer qué? No, nada, nada Ay, cuénteme Yuli, no te quiero molestar con mis cosas Dígame, con confianza Es que... Es que... Quería sorprender a mi papá con ese plato Ah, pero hay un montón de recetas en internet Sí, pero quería que sea un chaufa más casero, como el que prepara tu tía Ah, entiendo Yuli, ¿tú crees que me puedas ayudar a conseguir la receta? ¿La receta? Ya ves, te dije que iba a ser una molestia No, no, no es ninguna molestia Yo le puedo preguntar a mi tía cuál es Prefiero que no le preguntes nada Pero, ¿por qué no? Estoy segura que me la daría con mucho gusto Yo sé, pero es que no quiero molestarla con esas cosas En todo caso, quería saber si es que me podías enseñar la receta o si sabes dónde está Pero está en la cocina ¿Se acuerda que una vez cocinamos juntos? Sí, claro, me acuerdo Por eso mismo, quería saber si es que, no sé, podría ir contigo, verla al toque Ver los ingredientes y ver las cantidades y todo ese tipo de cosas ¿Qué dices? ¡Suscríbete al canal!